Música Junto al proyecto Estrellas del Futuro Encontramos al que consideran un ejemplo a seguir en el atletismo Música Empecé practicando otros deportes, basquetbol, fútbol Y un día en el colegio me dijeron que tratara con atletismo Y ahí me di cuenta que ese era mi fuerte Y en 2012 fue cuando ya empecé Totalmente a dedicarnos al salto con pérdida Música Es uno de los mejores de la región a sus 19 años Atleta que de joven ha venido votando récords en categorías U14, U16, U18, U20 Y hoy posee el récord nacional mayor de salto con pérdida con una marca de 5-10 Entre sus logros, campeón panamericano de la categoría juvenil B Campeón en el norte, centroamérica y del caribe de atletismo mayor Y la medalla de plata en el 19º campeonato panamericano U20 de atletismo Ha sido lo más especial hasta el momento El año pasado en Perú, Trujillo Fue la que más me costó ganar Fue una competencia de tú a tú Y contra Brasil, Uruguay, todo eso Estados Unidos, Perú Donde de verdad tuve que sacar todo de mí Y poder ganar la medalla me costó Sin embargo, en El Salvador, para que un atleta aspire a una medalla olímpica Es complicado En ocasiones hay que buscar otros horizontes A donde no solo crecer en el atletismo cuenta Una beca en la Universidad Rice, en Texas Le espera a mediados de este año Me hicieron la federación Contactó con el presidente de NACAC Y él le habló al entrenador de mí Ya con eso yo contacté al entrenador Pienso usted en ingeniería mecánica Y igual dedicarme al deporte Esta universidad pone énfasis en una educación liberal Y en la investigación científica De Priceton Review Una compañía de servicios de admisión a la universidad en los Estados Unidos Catalogó a Rice University Como la que provee la mejor calidad de vida a sus estudiantes Y así como le apuestan a la faceta científica También a la deportiva En la liga que se llama NCAA Que es la liga de universidades más fuerte en el mundo Donde ahí salen los campeones olímpicos, mundiales La gente que va para la NBA, NFL Y espero poder llegar a un buen nivel en ese lugar Y otros jóvenes con las mismas capacidades atléticas Podrían conseguir una beca en el exterior El inconveniente es que no todos tienen los recursos ¿Cuáles son los sacrificios por los que pasan la mayoría de los atletas? Y creo que obstáculos siempre van a haber En todo caso, en todo momento tenemos obstáculos Tenemos problemas con la familia Y es de lo que el deportista tiene que alejarse, ¿verdad? Porque sacrificarse es parte del éxito Sin embargo, ¿qué espacios hay para ayudarlos? Eso lo vemos mañana En la quinta parte de la serie Pasión de atletas Ricardo González Investigación especial